Yo tengo cinco sentidos y los cinco tú dominas Con la vista me apasionas, con el tacto me emocionas Oír tu voz me estremece, con tu olor me vuelvo loco Y con el gusto, cariño, me matarás poco a poco Por eso tú no te extrañas, si por ti pierdo los sentidos Porque tú has hecho de ellos que sean tuyos, no míos Yo tengo cinco sentidos y los cinco tú dominas Con la vista me apasionas, con el tacto me emocionas Oír tu voz me estremece, con tu olor me vuelvo loco Y con el gusto, cariño, me matarás poco a poco Por eso tú no te extrañas, si por ti pierdo los sentidos Porque tú has hecho de ellos que sean tuyos, no míos